Ya llegaron las bandas unidas, misteriosas, capulas, niños malos, pocos pero locos, niños con gabatos, locos, que payasos, carnalitos, locos, gran familia, mexicana, en grande, ay mi madre, perrón esta noche, no se espante, no pasa nada, somos los gatos del barrio gigante, los imperiales del sabor anunciando su llegada, para el famoso silencioso, el diluque, el muerto, el 150, la pequeña lupita, para el famoso chicle escobel, la chiquita pao, para el rolas, el memo, el chica, se lleva ya el sonido, la rumba, sello perrón con todos los hooligans, Caricia, hooligans de la veinte, el famoso sosmo, y el yancerito, el famoso bueno yángeles, compadre vamos a ir pasando esos, eh, inseparables de Cholula, en esta noche siempre de corazón, vamos a bailar ni presumidos ni habladores, somos la mejor de las organizaciones, tres gatos, el gatos, el gatos, el chulo, el zami, el osberg, el miyagis, el cebre, el coquín, el pequeño del sac, la famosa tuza, allí en el cielo, siempre con la ardilla panzona, si señor, la ardilla panzona, Hoy queremos nada más y nada menos, hoy le va a tocar, eh, hoy le va a tocar al famoso sosmo, porque es su cumpleaños, ahorita le vamos a dedicar unas mañanitas, hoy le va a tocar de a centímetro, de a centímetro, por todos los caballitos dorados, yo me voy a reventar cinco centímetros que le voy a proporcionar, Entonces imagínate, somos quince cabrones, más cinco míos, son veinte, así que, ya hicimos ahora sí el virote, vamos a continuar, y viene uno de los temas sabrosos que queremos dedicarle, nada más y nada menos, que a mi compadre el güero, sí señor, en esta noche, en esta noche, nada más y nada menos, por supuesto, Ahí está, ahí está ingeniero Esteban, no te me apendejes, no te me apendejes, de tanto pinche grito hasta me apendejan al Esteban, bueno, vamos a dedicárselo al famoso güero y su señora esposa Ángeles, Mis padrinos, sí señor, una de las personas que fueron de los primeros que confiaron en el Inge Rodris, Sonido Caricia, y se lo vamos a dedicar a la fan número uno aquí en Cholula, y me refiero a nada más y nada menos, que a la hermosa veida de San Matías Cocoyocla, sí señor, vamos a dedicarle a este tema, al tema que se llama y se titula, te extraño, pero te extraño amor. Este tema va dedicado para todos los enamorados de esta noche, caricieros de coraza, el fantástico sonido Caricia, te extraño mi vida mi amor, 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 bien bonito, Para Gustavo y su gran amor Luisa, el pequeño Rubensito incumpliendo a Dios Ya todas mis horas van pasando ¿A qué pinche te pasa la hermosa vez? Todas las mañanas estoy pensando ¡Viva la policía! Que siempre me olvido, que siempre me olvido Niños sin amor, mejores Aztecas PPL, Gran Familia, México ¡No! ¡Viva como la venida, buscando tu cara a la vida ¡Híjole, qué bonito el otro símbolo! Los famosos Chivo Reyes del amor Nacho Marino, Gabriel, Isidro, Pini ¡Qué bonita letra! Esta noche Luis Conte y su gran amor Juni El pequeño Rubensito júligas de la mente ¡Híjole, qué guitarra! ¡Una cumbia desde la Argentina! ¡Carrusel Caricia, qué bonito dibujo! Ramiro Carrera, hermanos Carrera ¡Tenque, Rodri, Jonathan Carrera, toda la organización doble K Johnny Krugel y su gran amor a Chilanguita ¡Alex, Chilupita, Chuy y Flaquita, Papa! ¡Su amor, Lorena! ¡Coquetito, Lugarito, Nato, Mane! ¡Para el Pedro y su gran amor, Jané! ¡La niña enamorada! ¡Junior y López! ¡La pequeña Jané! ¡Cuétolín, Venturita, Cediluqui, Tuerca, Chucky! ¡El famoso beso! ¡Se llama extraño amor! ¡Michael y su gran amor, Dorma! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Siempre la ardilla panzona de corazón! ¡La ardilla panzona! ¡Vamos a darle bonito, Ingeniero Esteban! ¡En el cielo, estrella, en la tierra, las mujeres bellas! ¡Letty! ¡Eres tú una de ellas! ¡Lo dice el famoso silencioso! ¡Amar, amar, 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 amar! ¡Imperiales del sabor, chicos! ¡Luz! ¡Gatos de Zacatepec con el sello perrón! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Esto es el sello perrón! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Sonido caricia! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Esta es la vida! ¡No se espanten, sigan bailando! ¡Llegó la organización pública de la BX! ¡Hoy se está reportando! ¡Misa Solís, Miriam, la hermosa Jackie! ¡H.T.Y. ¡Edith Solina, jefa de la banda! ¡Irra Solín! ¡Manuel y Beto Leo Sosmo! ¡San Juaneto, Línea 2! ¡Tremenda 98.3! ¡Que se mantiene así su gran amor, Marinama! ¡Zeyra, la hermosa carencita! ¡Que ya va a ser mamá y no lo vamos a decir, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este tema predicado para el famoso Chucky! ¡Y el famoso Sazazá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este día ha votado y se va a decir, eh! ¡Para el Calucha! ¡Este tema no quiero vino ni cerveza! ¡Quiero un saludo para mi hermosa princesa! ¡Sana Reyes Santos 100% amor carrusel! ¡Salvatidas como hay otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámosela! ¡Esta noche, siempre de corazón, el famoso Michael! ¡Aquí en cabina Michael! ¡Aquí en cabina Michael! ¡Aquí en cabina Michael! ¡Y su gran amor ayer en El Salvador! ¡Los campos chévere, que chévere, que chévere! ¡Entre luces y bocinas! ¡Carnalito loco, la gran familia mexicana! ¡Llegaron a tu cabina! ¡El famoso primo Marcelo! David Chino, Ángel, San Matías, Cocoyota ¡Y mi coche en cabalucía! ¡Llegó mi padrino y no me va a grabar, padrino! ¡El famoso güero inseparable de Cholula! ¡Moycanos y moicanitas, el famoso cocholino! ¡Allí en el cielo, inseparable de Cholula! ¡Fuero y ángeles, mis padrinos! Calucha y Maribel ¡Viña, Mati, Leo y Alfredo! ¡Punquetito el pequeño Santi! ¡Vida de San Matías, Cocoyota! ¡Hooligan de la veinte! ¡Ya se va! ¡Y mi coche en cabalucía! ¡Te quiero, te extraño atentamente, Arturo! ¡Para Yareti! ¡A esta bonilla! ¡Mi Zúcar de Matamoros! ¡100% amor cariciano! ¡Ya se va! El tema llamado, titulado, estrenado el día de hoy ¡Te extraño, pero te extraño, amor! ¡Pásame los de carnaval porque nos vamos a reventar, ingeniero Esteban! ¡Vamos a continuar, damas y caballeros! ¡Entre cables y bocinas, entre cables y bocinas! ¡No, nos reventamos la de los sapos, ingeniero Esteban! ¡Esta noche ya se están reportando en tu cabina todos los gatos del barrio Gigante Imperiales del Sabor! ¡El famoso silencioso, la pequeña Lupita de Luque, el ciento cincuenta, el muerto Joel! ¡Para Josbeck, Chicles, Rola, Ranita, Muñequita, Chemayala, Chiquitita, Bao! ¡Hasta Tuluquita Internacional, Spariboy, Domingo Arenas! ¡Esta noche, mis aljadotes! ¡Sí, señor! ¡Ah, su de esos pinches saludos que son como un aventado de más! ¡No es cierto, no es cierto, no! ¡Bien pinches grandotes! ¡Con Gile Limón y papá y el famoso Alex y Lupita y toda su organización doble canadien los aparta! ¡Y el famoso Papa Lorena Pikachu! ¡Siembra de corazón! ¡En esta noche Ernesto Berenice, el famoso Chuy Bane, Beto, Johnny Kruger, la Chilanguita, Coquetita, Nito, Ana! ¡Flaquita Shaggy, Dare, Chay Campos! ¡La niña que enamora a la pequeña Janet! ¡Javis, Nenita, Pedro, Janet, Sam, Inge, Rodri, Ramiro, Carrera, Venturitas, Guadolini, Jacob, John! ¡Para el Wiggy, Bluki, el famoso Ricitas y Junior, Eli Tuerca, Cedi, Luki, el famoso Luki, hoy, mañana y siempre sonido Caricia y Carrusel! ¡Sí, señor! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡No te entiendo, no te escucho, compadre! ¡Ahí tengo a los secretarios para que los escuchen y me pasen el recado! ¡Hasta parece que eres nuevo, pinche Nieves! ¡Me estás gritando desde afuera y no te escucho! ¡Pero bueno, damas y caballeros! ¡Ya llegaron las bandas unidas, misteriosas, capulas, niños malos, pocos pero locos, niños conga, vatos locos, que payasos, carnalitos locos, gran familia mexicana en grande, ¡ay, mi madre! ¡Perrón esta noche! ¡No se espante, no pasa nada! ¡Somos los gatos del barrio gigante, los imperiales del sabor anunciando su llegada! ¡Para el famoso silencioso Ediluki, el muerto, el ciento cincuenta, la pequeña Lupita! ¡Para el famoso Chicles Coel, la chiquita Pau! ¡Para el Rolas, el Memo, el Chica, se lleva allá el sonido, la rumba, sello, perrón con todos los hooligans! ¡Para la caricia! ¡Hooligans de la veinte, el famoso Sosmo y el Yancerito, el famoso Güero y Ángeles! ¡Compadre, vamos a ir pasando esos inseparables de Cholula! ¡En esta noche, siempre de corazón, vamos a bailar ni presumidos ni habladores! ¡Somos la mejor de las organizaciones! ¡Tras que Katusa y Gadotas, el Osborne, el Chulo, el Sami, el Osberg, el Miyagis, el Zebra, el Coquín y el Pequeño del Zag! ¡La famosa Tusa, allí en el cielo, siempre con la ardilla panzona! ¡Sí, señor! ¡La ardilla panzona! ¡Hoy queremos nada más y nada menos! ¡Hoy le va a tocar, eh! ¡Hoy le va a tocar al famoso Sosmo porque es su cumpleaños! ¡Ahorita le vamos a dedicar unas mañanitas! ¡Hoy le va a tocar de a centímetro, de a centímetro! ¡Por todos los caballitos dorados! ¡Yo me voy a reventar cinco centímetros que le voy a proporcionar! ¡Entonces imagínate, somos quince cabrones, más cinco míos, son veinte! ¡Así que ya hicimos ahora sí el virote! ¡Vamos a continuar! ¡Y viene uno de los temas sabrosos que queremos dedicarle nada más y nada menos! ¡Que a mi compadre el Güero, sí señor, en esta noche! ¡En esta noche nada más y nada menos! ¡Por supuesto! ¡Hoy le va a tocar tus heridas! ¡Ahí está! ¡Ahí está Ingeniero Esteban! ¡No te me apendejes! ¡No te me apendejes! ¡De tanto pinche grito hasta me apendejan al Esteban! ¡Bueno! ¡Vamos a dedicárselo al famoso Güero y su señora esposa Ángeles! ¡Mis padrino, sí señor! ¡Una de las personas que fueron de los primeros que confiaron en el Inge Rodrius! ¡Sonido Caricia! ¡Y se lo vamos a dedicar a la fan número uno aquí en Cholula! ¡Y me refiero a nada más y nada menos que a la hermosa beida de San Matías Cocoyocla! ¡Sí señor! ¡Vamos a dedicarle a este tema al tema que se llama y se titula... ¡Te extraño! ¡Pero te extraño amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!